Ana me dijo que quería verme acá, que esperar aquí fuera, no sé qué le pasa, está un poco rara últimamente, pero también con lo de la muerte del señor M, está haciendo toda una locura, Apolo está enfadado, en fin, no creo que esté enfadada conmigo por ello, ¿verdad? Espero que no, la verdad, pero bueno, vamos a ver qué quiere, ay qué nervios, qué nervios Hola Ana He venido en mi fiel corcel y ante ti, me pongo el sombrero y me lo quito Hola Hola Tenemos que hablar Ajá He estado todos estos días pensando en la vida y en qué depara el futuro y en qué tengo que ser sincera Entonces quería decirte que recuerdas cuando me contaste lo de que quería ser una bruja y me dijiste que como somos novias podemos contarnos secretos Pues tengo que contarte uno Yo sé que soy un poco bobía y esas cosas, pero creo que lo sé Es que mira, es que eres como súper, súper increíblemente rápida y fuerte Tu piel es tan fría como el hielo, tan fría como Rusia Y es obvio que tus ojos cambian de color Me he dado cuenta también que no bebes ni comes nada y llevas siempre la sombrilla a la luz del sol Sé lo que eres Entonces dile Un vampiro ¿Y tienes miedo? No Dime ¿Qué comen Los de mi tipo? Sé que no me harías daño Está siendo cierto Bueno, eso fue más fácil de lo que pensé Sí, pero No se lo digas a nadie No Por favor Yo acá, por favor Digamos que el nuevo jefe de aquí es un cazamero, así que es mejor si no se lo dices a nadie ¿Ok? Que ahora yo pensando Entonces Espera, espera Entonces tú eres el vampiro que está buscando a Cornar Eres O Espérate El señor M era un vampiro No, ¿verdad? No No lo era Entonces ahí sí que no tenía razón Cornar Pero si descubre que tú eres un vampiro Oh my god Pero es que es mucho más obvio Si hasta yo lo me di cuenta ¿Cómo es que Cornar no se haya dado cuenta? Bueno, mejor que no se dé cuenta Pero No es tan obvio Ok, ok Sí, sí, sí puedo comer Para fingir You know Y no siempre traigo el paraguas Porque aún no me afecta mucho Vale Mira, estoy a la luz del sol Y no me pasa nada Ah, ¿verdad? Bueno, me arda un poco en la piel Pero no me pasa nada Pero póntelo, póntelo Voy a buscar el mío Espera Y vamos a la moda Oh ya, oh ya Vamos matching En conjunto Un momento La rata también lleva paraguas ¿No será también un vampiro? No, ¿verdad? Él lo hace por una enfermedad Tiene sentido Sí, sí O no, oigo cosa Sabes, también Quería contarte otra cosa ¿El qué? Sígueme Uy, Cornar ha avanzado más en su casa Sí Trabaja muy rápido Sí, sí, ahora tiene un castillo Espero que eso lo distraiga De querer que sea vampirosa Oh ¿Y esto? Eh, Cornar ya ha estado trabajando en la nueva iglesia ¿Pero en qué momento? ¿En cómo se va a ver? Trabaja muy rápido, ¿ok? Sí, sí Él se carga a este lugar Pues normal que sea Uy, aquí Normal que sea el cargaserie Oh my God Ay, que está ya todo de... Ay, qué linda lámpara Oh Qué lindo Sí Bienvenidos a la casa del señor Sí, sí, sí Muah, ah, ah, ah ¿Eh? Y pues Quería Pues he estado pensando mucho, ¿ok? He estado pensando mucho en En todo lo que ha ocurrido últimamente Sí En todo lo que ha ocurrido Pues se podría decir incluso en esta historia Y La vida es corta Esa es lo que llegué A la conclusión que llegué después de Lo que pasó con el señor Mush Y eso Y nunca Nunca se sabe cuándo Cuando se nos acaba el tiempo Y me prometí a mí misma que No quiero perder más tiempo Entonces Sé que Esto es un poco Quizás apresurado Pero Noa ¿Te casarías conmigo? A ver Sí O sea Sí es muy rápido Pero Es que realmente Todo ha sido muy rápido Muy, muy, muy rápido Sí Es que Es que todo está pasando rápido Y la verdad No No quiero No quiero volver a perder más tiempo Y encima El El señor M Estaba como súper obstinado Con que nos quería casar Y toda la comunidad está Pesada Con que nos vamos a casar Entonces Mira ¿Por qué no? Sí Sí Quiero casarme contigo Ana Oh my god Dijo que sí Digo Oh my god Oh my god Nos casamos Ajá Ya ¿Cómo que ya? Bueno, no Cuando llegue gente O sea El lunes El lunes El lunes A primera hora del día Bueno, quizás no a primera hora del día Nos casamos el lunes Vale Vale Pero a ver Es que yo no tengo No tengo nada que ponerme Y Un momento Espera Ya que lo pienso yo tampoco Ah, pero Tengo una idea Mira Tú sabes que el sitio donde yo salí ¿Vale? Donde yo aparecía En este mundo Había como Una casa De una bruja Y había como Un montón de ropa En un baúl Y había un montón de cosas Entonces Voy a mirar a ver Si allí puedo No sé Buscar algo Ok, ok, ok Te puedo acompañar No, no, no Acompañar ¿Por qué? ¿Va ayudarte a buscar? No, no, no A ver Voy a buscar Mi vestido de novia O sea ¿Cómo me vas a ayudar a buscarlo? O sea Da un mal augurio A la boda Que me vea Cierto, lo siento Ajá Aunque también Quiero que esto se haga perfecto Cierto A ver Va a ser muy rápido Va a ser muy rápido Así que no sé A lo mejor No fallan cosas Y no han dado tiempo De organizar nada Pero bueno En fin Realmente Sería súper bonito Que antes de Antes de la boda Charláramos Y Y no sé Es que Antes que ser mi O sea Mi novia Y mi futura Y mi futura esposa También Eres como Mi mejor amiga Entonces Estaría muy lindo Que me ayudaras A prepararme Pero es una pena Porque No puedes ver No puedes verme Antes de la boda O sea O sea Con el vestido Podría No sé No sé si sea Una buena idea Pero Y si me pongo Una venda En los ojos No Porque Tú sabes Así tampoco Este Porque probablemente El cura Sea el cornudo Entonces No pero no puedes Ponerte No sé A ver Es que Casarte con Es que si Me de cuenta Es que la verdad La verdad Podría casarme Si Si Traigo Traigo esto Para que no se note Casarte con Pero la verdad No me quiero casar Con esto puesto Y unas lentillas O algo Unas lentes De contacto Si Creo que puedo Conseguir unos Pero mira Es que igual Con una venda Y tal O sea Es que tú Imagínate Lo lindo Sería que Que me ayudaras A prepararme Y me ayudaras Yo que sé A peinarme O algo así Sería Súper 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 Lindo Si Sería muy lindo Sería aún más lindo Ahora que Que no hay Ninguna poción En medio Ni nada Digo Una Una ¿Qué? No dije nada No dije nada No dije nada Se me está Estaba pensando En una historia Que leí en un libro Una vez Una poción No estaba hablando Era un libro Era una referencia Lo siento Es que no entendiste La referencia Era un libro Un libro viejo Seguro no lo conocen Bueno Da igual Pues habrá Que esto Pero Entonces ¿Quién nos casará A Kornar? Probablemente Creo que Creo que es el único cura Que nos queda Pues hay que avisarle Mientras yo busco Tú Tú avisarás A Kornar Voy a ver Si me lo Me lo topo Que es que tenemos Horarios distintos Ajá Y Y hay que avisar A todos de la comunidad Si Tengo que decirle A todo el mundo No tienes problemas Invita a Sonic ¿Verdad? No Pero Mi dama de honor Será Será Cell Si si Ok 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 Es que el otro día Estábamos Mi padrino Se ve a Pato Bueno Oh es verdad Ni modo Había olvidado eso No pasa nada Da igual Había olvidado Que Él es el que está Tonto conmigo No discutamos De eso No No Ahora no Tenemos Que ser Felices Si Hay que obtener Una historia feliz No Pues si Todo va a salir Perfecto Todo Todo va a salir Genial No va a haber Ningún Este Ninguna interrupción Nadie va a entrar A interrumpir No va a haber Ninguna clase De withers No voy a dejar Que nadie Entre con armas Ok Natamental Poner un cofre Para que todos Dejen sus cosas Afuera Si Me voy a traer A la caja Si Ok ¿Qué estás hablando De wither? Que no quiero Que nada salga mal Obvio Mira Pues me voy a Voy a ver Si consigo un vestido Ya bueno Ya en algún momento Podremos hacer Una fiesta Súper importante Y súper grande Y todo rosa Inmorado La verdad Ni tiempo tuvimos Para hacer despedidas Del soltero No puede ser Bueno No importa Quien la necesita Lo hacemos después Te imaginas Una fiesta Una fiesta De O sea Una despedida Del soltero Pero en plan Que yo que sé Que hagamos una fiesta De pijama Sería súper lindo Sí 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 podemos Sí Sí No puedo esperar No puedo esperar Al día Oh my god No Dime Cuando Cuando sea la boda Y digamos Los votos Y Y tú sabes Nos besemos Sí Creo Creo que todo Todo quedará claro ¿Cómo que todo quedará claro? Confía en mí Confía en mí Ah vale Bueno Me voy Vale Voy a prepararlo todo Sí Sí Yo también Voy a preparar todo Va a ser perfecto Escúchame Sal de aquí Con las gafas puestas ¿Vale? Sí 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 Chao Bonita Te quiero Adiós Preciosa Chao Bye Te amo Vale Yo no sé Qué ha pasado aquí Han explotado cosas Qué raro Juraría Que acá Sí Esta es la casa Donde salí Hay pan Y jeringuilla Qué raro A ver Acá Acá tiene que haber algo Vale ¿Dónde? Ah aquí Aquí está el cofre No esto Este sombrero No Este vestido Pero es que este vestido Es negro No Me gustaría casarme de negro Pero Pero no Creo que me voy a casar Como más clarita Sí Sí Y esto Es un vestido O sea Parece un vestido De novia Me queda Guau Qué suerte Mira Este vestido Aquí Y esto Como accesorios Para el pelo Está perfecto Este va a ser mi vestido De bodia De bodia No De boda Sí Qué nervios Qué nervios ¿Verdad? No 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 Gracias por ver el video.